Buenos días, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Qué bueno que te conectas. Les presento a Héctor. Héctor Gil es un venezolano que vive actualmente en Chile. Tiene ya varios años radicado allá en el país, pero su profesión... Uy, se escucha ahí algo... ¿Me escuchas bien, Héctor? Sí, sí. Bueno, les comentaba que Héctor es bombero de profesión y tiene... ¿Qué tiempo tienes en Chile, Héctor? En Chile tengo dos años, pero fuera del país tengo seis. Ah, ya tienes seis. ¿Estuviste primero dónde? Colombia, Ecuador y ahora en Chile. ¡Guau! Hermano, o sea, has recorrido casi que toda Sudamérica, ¿ah? Sí, vale, sí. Cuéntame, ¿por qué, no? ¿Qué pasó en Colombia? ¿Qué pasó en Ecuador? ¿Qué pasó en todos esos países? Cuéntame. Ya, pues, en Colombia, pues, estaba con mi familia y estaba bien, pero a raíz de que el hijo mío se vino acá a Chile, fui escalando por... de país a país para estar más cerca y reuniendo más un poco el dinero para llegar acá a Chile. Y mi mamá también estaba acá en Chile y, bueno, aquí estamos la familia, gracias a Dios. Parte de la familia, no toda. Claro, no toda. ¿Y qué tiempo estuviste en Colombia? En Colombia duré tres años. Ah, ya, estuviste bastante tiempo. Después, ¿un año en...? De ocho meses en Ecuador. De ocho meses en Ecuador. Y acá llevo dos años y dos meses llevo acá. Ok, ok. Y estás trabajando hoy como conserje, ¿no? No sé cómo se conoce exactamente ese término allá en Chile. Sí, conserje. Estoy trabajando en conserje en un edificio acá en Chile donde ocurrió el siniestro. ¿Qué tal, antes de que me cuentes el siniestro, qué tal la experiencia de trabajo en Chile, Héctor? Bien. Me ha ido bien acá en Chile, gracias a Dios. De los dos años que tengo, me ha ido bien. Bien. O sea que te ha ido bien. Pero tú en Venezuela eras bombero o trabajabas como bombero, ¿correcto? Ese era bombero, exacto. ¿Cuántos años estuviste como bombero? Tengo entendido que más de trece, ¿no? Tuve dieciocho años en el cuerpo de bombero de Guanare, portuguesa. Exactamente, de Guanare, portuguesa. Pero fuiste catalogado, digámoslo así, como un héroe en Santiago de Chile. Cuéntanos, cuéntale a toda la audiencia que nos está viendo hasta ahora, Héctor, qué fue lo que ocurrió hace ya unas semanas en este edificio. Cuéntanos. Ya, bueno, este... Yo vivo al lado del edificio donde ocurrió el siniestro. Somos vecinos, aparte que trabajo en el mismo edificio, somos vecinos. Y eso de las seis cincuenta y seis cincuenta y algo de la mañana, se escucha a la gente dando gritos y pidiendo que salgan, que salgan, que salgan. A lo que me asoma de mi balcón de mi edificio, veo que en un departamento de ese edificio está prendido en llama. Ya, y como conozco a todos los residentes, sabía que se trataba, sabía dónde era y que ahí adentro estaba una señora de la tercera edad, una abuelita de ochenta y cuatro años. Inmediatamente corrí con lo que cargaba puesto encima, nada más en chancletas, en chores y corrí sin más nada, ni franela ni nada. Y corrí a tratar de a ver qué podía hacer en ese momento. A lo que llego allá, me encuentro con la señora en la ventana de su dormitorio, pidiendo auxilio. Rápidamente, sin mirar la magnitud del siniestro ni nada, subí, escalé por una ventana que tenían ahí, unos protectores en la ventana. Escalé hasta llegar al tercer piso, donde ella se encontraba. Mi intención era sacarla de allí, pero yo no estaba parado firme, yo no estaba bien firme parado para poderla sacar. Entonces los vecinos, los residentes, los compañeros de trabajo, sacaron la manguera de incendio del edificio. Y rápidamente ellos empezaron a echar agua desde abajo, yo se las pedí. Vuelvo y bajo, hasta el segundo piso, agarro la manguera y subo otra vez nuevamente a empezar a refrescar la zona donde ella se encontraba. Para que el incendio no agarrara el cuarto, ni tratando de dar chance que llegara a los bomberos para poder rescatarla. Ya que estaba en un tercer piso y se me hacía difícil porque no estaba parado firmemente para yo poderla ayudar. Claro, porque tú no estabas parado en una escalera, tú estabas parado en los bordes de las ventanas, ¿correcto? Exacto, en los bordes de las ventanas de hierro que estaban ahí, los protectores que llamamos nosotros. Estaba ahí firme, con la mitad del pie posicionado. Y ahí fue donde empecé a regarle agua a todo el cuarto, ella me quitaba la manguera, se regaba ella encima porque lo que se estaba derritiendo del techo del cuarto le estaba cayendo a ella en la espalda. Y entonces ahí estaba hasta rápidamente, gracias a Dios, llegó la ayuda de bomberos y pudimos rescatarla con vida. Gracias a Dios. ¿Sabes cómo se encuentra hoy ella? Sí, ella está internada todavía, pero está bien, está bien. Con su quemadura, tuvo un 20% de quemadura en el cuerpo, todo lo más en la parte de la espalda. Pero está bien, gracias a Dios. Héctor, por lo que escucho en tu comentario, en tu testimonio, tú no lo pensaste dos veces. No. Tú inmediatamente, o sea, tanto que saliste casi que, bueno, estabas en chores nada más, ¿no? Sí. Saliste corriendo de donde estabas. Eso significa que hay algo dentro de ti que te dice, oye, yo tengo, es tu vocación ayudar al otro, ayudar, forma parte de lo que has aprendido, ¿no? Claro, sí, bueno, son 17 años, 18 años de experiencia, que, y también lo hice porque, oye, eso lo lleva a uno, esa es disciplina, negación, y uno está ahí y ve la situación y sabiendo de que lo que tú puedes hacer, puedes ayudar y lo haces, oye, eso me tiene a mí muy bien, como le, no sé ni cómo expresarlo. O sea, tampoco lo hice, tampoco lo hice con una intención de querer salir en un medio de comunicación, en una televisión, ni agarrar mucho popularidad, como dicen por ahí los cabros, los muchachos de hoy día, para no ser choucero. Exacto, no quería ser choucero. Tú lo hiciste porque te enunció, porque está dentro de ti. Claro, está bien, es que, y así es como debe ser. O sea, ¿has pensado en la posibilidad, Héctor, de unirte quizás a un cuerpo de rescate de bomberos en Chile? ¿Habría esa opción? Sí, estuve buscando esa opción, pero mi condición acá en el país no me lo permite. Además que ellos son voluntarios y la mayor parte de ellos tienen que ellos mismos comprar su implemento de trabajo. O sea, no todos, pero sí parte de ellos. Claro, y con esa gente en este momento, pues, tener cómo vivir. Sí. O sea, tener... Y esos son costosos, costosísimos. Nada más el puro casco vale casi que dos mil y pasados más de los dos mil dólares. ¿Qué? ¡Guau! No puede ser. Sí, la ropa de bomberos es muy cara. O sea, imagínate, y no tienen el apoyo de, no sé, del gobierno central o el gobierno local, ¿no? No, este, hasta donde estuve averiguando eso, porque yo desde un principio que llegué acá, pues, estuve viendo a ver... No importa porque pertenecer a los bomberos voluntarios, no importa. Ya, ya. O sea, ellos no dependen de un sueldo, pero son voluntarios y aquí son muy bien mirados. A nivel mundial, los bomberos son muy bien mirados. Claro. Que hay otros países que son más reconocidos que en otros. Sí, 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 sí. Como siempre quise, pero mi condición en el país no me lo permiten. Claro, entiendo perfectamente. Tú estás en condición de, digamos, todavía estás en proceso, ¿no? Exacto. Tu situación migratoria. Y por lo tanto, pues, no puedes todavía, como tal, trabajar en eso. Pero bueno, pero fue una acción más que para aplaudir. Que demuestra, y yo no sé si te diste cuenta de eso, Héctor, el hecho de que, o sea, lo que hiciste sin querer verlo, como tú decías, sin querer buscar esa popularidad. Pero existe un acto que demuestra que efectivamente de lo que estamos hechos los venezolanos, y debo ser un poco egoísta aquí, pero sí. O sea, sí somos, tenemos buenas intenciones, y en tu caso, mucho amor al prójimo, ¿no? Sobre todo por lo que hiciste. ¿Te percataste de eso? ¿Te diste cuenta de lo que eso significó después de haber realizado este acto, Héctor? Bueno, mira, después que yo hice lo que hice, dije yo, oye, ¿cómo hice para subir allá? Como Spider-Man. Sí, y veo los videos, veo los videos, los videos grabados del edificio, veo los videos que vecinos grabaron, me los pasaron, y yo a veces me paro en las tardes, porque yo trabajo ahí en las tardes, y me coloco en la parte de afuera y empiezo, mira, ¿cómo hice para subir? O sea, escalar tres pisos para llegar allá. O sea, o sea, eso es un momento de, como decimos los venezolanos, de la adrenalina, que uno siente en el momento que uno no mira. No pesa. Uno quiere llegar allá y salvar, y salvar lo que está allí. Más que se trataba de un, más es que se trataba de una vida, de un ser humano que estaba ahí. Sin pensarlo dos veces, te escalé para arriba. Así es, así es. Te preguntan, aquí te preguntaban hace rato, ¿recibiste algún tipo de reconocimiento por parte del gobierno, o sencillamente, o no, solamente fue el tema, digamos, de reconocimiento a través de medios de comunicación? Solamente a través de medios de comunicación, un restaurante venezolano acá en Chile, que me invitó a una cena con mi familia. Agradecimiento. Ah, qué bien, esto, sí, qué bien, yo te vi en tus redes, pero no sabía que había sido una invitación. O sea, te invitaron como para el agradecimiento, pues, qué bonito. Esa, sí, sí, como agradecimiento, este, los residentes donde vivo, donde trabajo, solo agradecimiento, hasta por ahora no he recibido ningún apoyo. Y, bueno, me siento bien, igual como me han felicitado, me han dado agradecimiento de parte de ustedes, de medios de comunicación, los periodistas, tanto de Venezuela como ustedes. Sí, de parte de acá, de parte de acá, no me he comunicado con ningún periodista. En el momento del día del siniestro, como a las dos de la tarde, una televisora sí me entrevistó. Pero, bueno, como les dije, no lo hice con intenciones de salir a ningún medio de comunicación, ni nada. Y, gracias a Dios, pues, recibió mucho apoyo, vuelvo y lo repito, de ustedes, los periodistas, de todo lo más de parte venezolano. Bueno, me han llamado de Venezuela, compañeros de trabajo, familiares, amigos, mi familia que queda en Venezuela, también me han escrito. Este, de Colombia, me escribió un periodista también, tuve, anoche tuve una entrevista con un periodista de coro también. Y, bueno, como les digo, con mucho agradecimiento, muchas felicitaciones y, bueno, bienvenido sea todo lo que llegue. Entonces, como escriben por aquí, es tu vocación y eso no importa si es o no reconocido, ¿no? Al final, lo importante es que lo hiciste y lo hiciste de la manera que lo hiciste. Héctor, hemos conocido de que, bueno, siempre hay, tú sabes, comentarios negativos de muchos de nuestros compatriotas, de lo que están haciendo o no bien en otros países. Hemos visto malas actuaciones por parte de algunas personas. Solamente para ir cerrando ya, Héctor, y no quitarte más tiempo, porque sé que estamos en horas laborales. ¿Qué le recomiendas a aquel ciudadano migrante que llega a un país nuevo, distinto, no consigue trabajo y dice, bueno, Jaya, ahora qué le recomiendas tú, Héctor? Porque, o sea, tú vienes de ser bombero, no puedes ejercer tu profesión allá en Chile y, bueno, estás trabajando hoy día como conserje. ¿Tu recomendación? Tus palabras. ¿Qué les dirías? Bueno, yo les recomiendo a todos aquellos compatriotas que vienen a equis partes del mundo, a equis país. Una de las cosas, moldarse a la ley de ese país, porque acuérdense que nosotros tenemos una ideología muy diferente y nuestra cultura es muy diferente a los otros países. Tenemos que tratar de amordarnos a esa cultura y a esas leyes de ese país y hacer el bien. Hay muchas maneras de hacer el bien, muchas maneras de trabajar. Sí, se nos hace un poco difícil de trabajar, pero hay muchas maneras. Siempre hay alguien que te va a dar la mano, siempre hay alguien que te va a apoyar. Bueno, yo digo que, yo doy gracias a Dios, donde, en los países que he ido, me ha ido muy bien porque siempre hago el bien. Y hacer el bien, sin mirar a quién, es mucho, mucho mejor. Este, vuelvo y le repito, me ha ido muy bien a todos aquellos venezolanos que vienen a Chile, Perú, Bolivia, Estados Unidos, X país del mundo, tratar de hacer el bien, para que en sí tengas todas las puertas abiertas, donde quieras que vayas, y seamos reconocidos por el bien, no por aquello que dicen el venezolano. Es malo, el venezolano hace las cosas malas, ¿no? También habemos venezolanos que hacemos las cosas bien y hacemos las cosas para bien. Así es, así es. Y por eso hay que destacar las cosas buenas, aunque quizás tú no quieras esa fama, pero al final hay que destacarlo, amigo Héctor, y es lo que estás logrando con este tipo de acciones como la que hiciste, y que espero que sea imitada por muchos de nuestros compatriotas, y bueno, por el ser humano, en definitiva. Gracias, Héctor. Gracias por tu tiempo. Hermano, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, mucho éxito, que continúes, bueno, desarrollándote, y bueno, gracias, nuevamente gracias por dejar nuestro gentilicio en alto, hermanito, de verdad. Muchas gracias a ti por la invitación, muchas gracias por darme la oportunidad de ser entrevistado, de verdad, muchísimas gracias y, bueno, bendiciones. Amén, hermanito. Un fuerte abrazo y Dios me lo bendiga. Gracias.